Música 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Muy buena! ¿Cómo se quedó así que hay ahí? ¡Algo de... ¡Algo de chato se quedó callado! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Pero no! ¡No! Pero no! Finestanta, caballero, caballero del Finestanta, un lucero que sonriera bajo un soltero, que no saliera más hermosa ni más luciera, caballero que en su andaranda renunce y nacerá la taranda. Música Son vías y blues. Son vías y blues. Gracias por ver el video. 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 Perú campeón. Perú campeón. Gracias por ver el video. ¡Bravo! 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 Odio, sin medida, me aco, me aco, me aco, que tan solo, que tan solo, me aco, me aco, me aco, me aco, me aco, Si tú me odias quedaré yo convencido Que tú llamaste mujer con insistencia Pero no presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero no presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¡Eso, garajo! ¡Maestro! 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 CC por Antarctica Films Argentina